Va a hablar el compañero Carlos Zannini. Podríamos por ahí decir unas cuantas. Cosas de su trayectoria militante, pero me parece que lo más importante es decir que es un perseguido judicial del macrismo, hasta hace pocos días preso político. Así que con ustedes, Carlos Zannini. Del macrismo y de la vergonzosa cúpula de la DAIA, que está querellando en la cárcel. Gracias. Gracias. Yo estoy en época de agradecimientos y recuerdos. Agradecimientos. Porque no puedo menos que agradecer este recibimiento que me han hecho, el cariño que me han dispensado y me dispensan, y sobre todo agradecerles todo lo que hicieron para que yo recuperara mi libertad. Y los recuerdo por los que todavía están sufriendo la cárcel. Yo tengo temor de olvidarme de algunos y entonces pongo de una punta y de la otra de la Argentina. Milagro Sala, en Jujuy, y Atanasio Pérez Osuna, intendente de Río Turbio, de la provincia de Santa Cruz. Que tienen de común, también con los otros presos, la capacidad para organizar a la sociedad para que puedan dar sus peleas. El crimen de milagros es no haber hecho beneficencia, sino haber colaborado con la gente humilde para que ejercieran sus derechos. Y es lo mismo que Atanasio Pérez Osuna, en el sur de la patria, organizando una sociedad y conduciéndola hacia una grandeza que se encuentra en el trabajo. Ahora, tengo que reconocer que estoy un poco intimidado por las presencias, y esto no es retórico como ha sido de la doctora o como ha sido de Noé, que dijo que había cometido algunas torpezas cuando hablaba en una ocasión brillante. Por supuesto, la presencia de Raúl también es intimidante, y sobre todo lo que tengo acá en mi izquierda, si él queda con la última palabra, estamos arreglados. Pero, de riesgo vive el hombre y el riesgo vive, y me arriesgo. Digo, comencé a leer el libro, y volví después, fíjense ustedes, a la primera frase, que busca hacer como una definición de lo que es Carta Abierta, y me gusta, para mí, definirlo como se define en este libro. Dice, es un libro de cartas y de personas que creen que la escritura política sirve. Y vaya si sirve en el tiempo que estamos nosotros transitando. Creo que transitamos un tiempo de puesta en ejecución de un nuevo modelo de dominación mundial, que tiene, digamos, tres andaliveles. La potencia de los medios concentrados, algún sector de la justicia que le es absolutamente funcional, y un libreto que se escribe, no se sabe bien dónde, pero se escribe con mucha mala intención. Eso hace que un fenómeno que el mundo transita, que yo llamo el del empequeñecimiento del Estado, frente a las corporaciones, nos haga, nos traiga la obligación de mirar todo de nuevo. Porque nosotros aprendemos derecho como una lucha del individuo contra el poder del Estado. Y en muchos casos, muchos de los institutos jurídicos han tenido esa raíz, arrancarle al monarca, al rey o al Estado algo, protegerse de alguna manera del Estado. Pero ¿saben qué? En el mundo han crecido tanto las corporaciones, pero tanto que los Estados se han empequeñecido y no tienen verdadera fuerza para controlar a ninguna corporación, ni la más pequeña de ellas. Y esto es lo que hace que sea cada vez más importante la gente que piensa la política, la gente que explica la política, la gente que escribe la política. ¿Por qué? Porque la política es la única esperanza que tiene ese Estado de recuperar poder y de ponerse al servicio de los sectores más débiles de esta sociedad que tiene cada vez más concentración económica y cada vez más exclusión. Esto es un tema que no es de ahora, pero que cobra actualidad cuando uno ve cómo esta gente que llegó mimado por los mercados, hoy se maneja como una hoja al viento, si es que una hoja se puede manejar, en el viento de algo de lo que no hablan. Porque según uno de sus ministros, se reunieron con los empresarios para no hablar del dólar. Entonces, digo, es importantísimo que Carta Abierta siga funcionando porque es importantísimo que se siga escribiendo la política, que se siga poniendo en verbo las cosas que uno va sintiendo, las cosas que uno va viendo en esta realidad, para que sea una especie de faro, una especie de indicativo para un camino a seguir cuando haya que solucionar los temas, cuando uno tenga posibilidad. Creo que no existe una acción ciega sin una teoría previa. Por eso digo, hay que escribir la política, hay que hablar la política, hay que expresar la política y, sobre todo, tratar de participar para no dejarle lugar a quienes vienen a destruir la política desde la acción de gobierno. Porque está claro que en el eje de ese nuevo modelo de dominación mundial está la destrucción de la política y, sobre todo, del político en particular. Algunos creían ver que solo estaba referido al estado de bienestar y sus autores. Va mucho más allá. Es la eliminación de la política como actividad humana, para que nadie se preocupe por los demás, porque la política bien entendida, la política con mayúsculas, es el lugar donde uno más piensa en los demás y más puede ayudar a los demás cuando ejecuta la acción de lo que ha pensado en la política. Y yo quiero poner como ejemplo de cómo esto va fortaleciendo a la sociedad y lo va mejorando en la medida en que la política se va reconciliando con ella, cuando recuerdo y analizo el papel histórico que con Néstor y Cristina jugamos en la política argentina. El diagnóstico... El diagnóstico del que nosotros partimos, básicamente, era... La política está mal, veníamos del 2001. La política está mal porque cometió el error de delegar en las corporaciones el manejo de la economía. Y la solución que se le ocurrió a Néstor, que se le ocurrió a ese pequeño grupo político que venía del sur, fue que había que reconciliar la política con la sociedad, recuperar para la política el poder de la decisión. Eso fue explicitado diciendo, yo no pienso dejar las convicciones en la puerta de la Casa Rosada. Y fue después, muy gestual, en el sentido de no recurrir a la vieja política para nada, pero reclamar para el gobierno la capacidad de decisión en cada uno de los temas, mostrando que las decisiones tenían un espacio físico donde se adoptaban, que no tenía nada que ver con el espacio que ocupaban, ni los poderes económicos, ni los poderes corporativos de distinto tipo. Y creo que esto fue lo que legitimó la acción de nuestro gobierno. Nacimos débiles y llegamos a una gran fortaleza, con un triunfo del 54% y una pequeña derrota en el 2015, por un punto de diferencia, después de haber tenido el 22% de los votos. La acción de Néstor y de Cristina en el gobierno, posibilitando el crecimiento de su prestigio político y actuando en beneficio de los que eran los destinatarios de la gestión política, demostró que es posible desde la política tomar más capacidad de decisión. Que hubo errores, los hubo. Que hubo incapacidades, por supuesto, si no lo viéramos, no estaríamos en el punto en que estamos hoy. Pero ese camino es lo que yo quiero rescatar y que creo que se entronca con esta primera frase del libro. Escribir la política. Creer en que se puede y se debe escribir en la política y creer en la política para transformar. Yo hasta hace poco decía en Córdoba, estamos en el año del centenario de la Reforma, y yo recuerdo que, me lo recordaron otros compañeros, que me subía a una especie de talima improvisada en el comedor universitario cuando los estudiantes estábamos haciendo la cola para ingresar a comer, y decía, no sé si encendidos, buenos o malos, discursos en contra del Fondo Monetario Internacional y en contra del crecimiento de la deuda externa. Y después en el gobierno, pude participar del acto en donde se le pagó al fondo para que no interfiriera en la política argentina y no dejara ser argentina. Y participé también del único gobierno que reestructuró deuda externa haciéndole perder a los bancos y haciéndole ganar al pueblo argentino. Y digo que lo que me permitió esa coherencia fue la idea política, fue la participación en política, fue la militancia política y la correcta elección de los compañeros para esa tarea en la Argentina. Es claro que el actual rumbo es exactamente contrario. se plantean como el antiquilmerismo en la acción política. Ponen poder de las corporaciones allí donde hubo poder del Estado. Vuelven a ponerse al servicio del Fondo Monetario Internacional para hacer el peor ajuste de que se tenga en memoria porque los ajustes en la historia argentina han tenido caras. Previus, Alzo Garay, Surruil, Rodrigo, Martínez Beós, Krieger Bacena, me estaba olvidando de Krieger Bacena y Cabal. Y ahora, no sé si poner a Dujón, Peña, Macri, Quintana o Caputo, pero alguno de ellos va a tener la misma cara que tuvieron todos esos que terminaron en el peor de los fracasos. Por eso digo, además de rescatar la militancia en la política, además de rescatar la participación en la política, quiero también hacer gala de un optimismo estratégico sobre esta base. Si siempre les fue mal a estos planes, ¿por qué les va a ir bien ahora? Si siguen siendo siempre lo mismo. Quitarle a los jubilados, quitarle a los trabajadores, dejarnos en la educación pública gratuita y dejarnos sin salud pública y gratuita. Eso es destrucción del Estado de bienestar. No van a poder, no van a poder porque eso choca con la dignidad, con la práctica y con la experiencia del pueblo argentino. Tardaremos un poco más, tardaremos un poco menos, pero este proyecto tiene que darse de bruces contra la resistencia del pueblo argentino. Y ya para finalizar, porque veo que en algún momento se me están acercando con el papelito, digo, me encantó lo de, y acá estaba el papelito, lo del Fisipé, me encantó lo de la doctora que dice, yo se los dije, porque yo pensaba hoy para nuestra relación con los que votaron a Macri, porque, digamos, se los hago un poquito más largo, digo, yo creo que le criticamos mucho a este gobierno, pero estamos olvidando lo central, la democracia son las instituciones también, es el juego de las instituciones, los pesos y contrapesos, pero fundamentalmente es respeto a la voluntad popular, nadie recorrió el país de este gobierno, nadie recorrió el país diciendo que iba a ser un ajuste, dijeron que no iban a devaluar, dijeron que iba a haber fútbol para todos gratuito, dijeron que iban a favorecer a la ciencia, no están cumpliendo nada, entonces, para no tener ese tono monitorio sobre el que los votó, diciéndole, yo te lo dije, busquemos ser un poco más amigables, diciéndole, te engañaron, no te dijeron lo que iban a hacer cuando te pidieron el voto, vos no sos malos, los malos son ellos. Te enroscaron la víbora y te engrupieron, me soplan acá, se dan cuenta que por eso he podido disfrutar este momento, por la ayuda que he tenido de mis compañeros de mesa, yo ya con esto termino porque esto de los 3 minutos se me agotó, vuelvo a comenzar diciendo, muchísimas gracias, ustedes lo saben, la alegría que me dan en el alma cada vez que me muestran cariños, cada vez que me aplauden y cada vez que me reciben que me estén en la familia. Los quiero mucho, mucho, mucho. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! 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 ¡Vamos, chicos!